Y me hablaba antes de recuperar capacidades, bueno, hace poco también han recibido, bueno, o buses de artillería autopropulsada del ejército de tierra, yo no sé en cuanto a artillería, también están recibiendo los Bantac, ¿no?, equipados con montero, yo no sé si en artillería qué planes tienen, ¿no?, ¿qué me puede contar en este campo? Recibimos seis obuses del ejército de tierra en el que se ha hecho la rehabilitación industrial de cuatro de ellos, ¿no?, y además incluso se les cambió el cañón. El problema que tenía nuestra artillería, aparte de que es un modelo antiguo, porque estamos hablando del enciento del A2, pues lógicamente ya no había piezas de repuesto, esa pieza de artillería ya no era posible mantenerla en condiciones óptimas, porque ni siquiera los parques de mantenimiento de artillería que tiene ejército de tierra eran capaces de poder llevarlo a cabo. Con lo cual fue necesario hacer la transición al modelo A5, que es el que tienen ellos, y que es el que nos pasaron las piezas. Entonces, ahora mismo está en su proceso de rehabilitación. Ese aspecto es en el interín, por así decirlo. Tenemos que tener una artillería de campaña, lógicamente, que puede ir acompañando a las unidades mecanizadas, seguir manteniendo lo que es la remolcada, porque también nos da la versatilidad de poder desembarcarla por helicóptero en un momento determinado que no pueda desembarcar por el estado de la mar, con lo cual seguimos manteniendo esos dos tipos de artillería. Vamos con la de tierra, es bueno, porque homologamos el material con ellos, y además estamos también metidos en lo que es el desarrollo del grupo de artillería del futuro, en el que ya se ha hecho un documento de necesidad operativa, y vamos con los compañeros de ejército de tierra en este sentido. Todavía no hay un modelo definido, no sabemos ahora si vamos por ruedas o cadenas. Lo que sí tenemos claro es que el modelo que nosotros vamos a seleccionar tiene que cumplir el requisito que ya le he mencionado anteriormente, que es tener capacidad de evadir. Bueno, otro actor o otro material que está siendo clave, y lo vemos en los conflictos en Ucrania mismo, por ejemplo, son los drones. Yo no sé qué planes tienen en cuanto a dotarse con sistemas de este tipo. Lo de Ucrania nos ha abierto mucho los ojos, porque además es un elemento que se usa de forma cotidiana, y además son los niveles de fuerza muy bajos. Estamos hablando incluso de patrullas, con lo cual, pues sí, eso es por donde nosotros vamos. Se hizo un programa dentro de la Armada, que estaba patrocinado por el programa RAPAD, que era un programa conjunto del Ministerio de Defensa, en el que nosotros definimos cuáles eran las características de los drones que nosotros necesitábamos. Tenemos guerra más especial, lógicamente, son unidades mucho más ligeras, que están más pegadas al terreno, y que ellos necesitan unos medios. Ellos van tirando más a los micro, que es lo que le permite incluso ver qué es lo que hay dentro de un edificio. Ellos se están moviendo en esa línea. Nosotros pues estamos por los mini, de forma que le dé una cobertura a lo que es la fuerza de ese barco, una des desplegada. Yo le puedo decir mi experiencia que hemos tenido en el flote, en el que estuvimos utilizando el Predator, que nos proporcionó objeto del aire, y luego la posibilidad de usar el Scan Eagle que tenemos a bordo, en este caso en concreto estaba a bordo del Galicia. Entonces, esa capacidad que te permite observar en tiempo real dónde está el enemigo, pues lógicamente ha influido claramente luego en la percepción y lo que es el planeamiento de cómo hacer la acción en tierra. Entonces, son unos datos que además te permite, en tiempo real, puedes ir dirigiendo incluso la fuerza. Entonces, todo esto son cosas que están ahora mismo, que son cotidianas en ejercicios, y ya, como mencionaba anteriormente, en la guerra de la Ucrania. Nosotros no podemos ser ajenos a esta situación, ¿no? No sé si me podría adelantar un poco qué necesidades han identificado, qué tipo de drones, si te gusta un relevo del Scan Eagle, ¿no?, que lleva ya unos años. Yo le diría que goza de plena salud, porque además es que tiene muchas capacidades. Tengan en cuenta que realmente el Scan Eagle, cambiándole lo que es el pago, es decir, dónde va la cámara, dónde van sus sensores, es perfectamente útil porque además tiene un tiempo de vuelo bastante, ¿no?, que te permite hacer un planeamiento, incluso la conducción y la ejecución del ejercicio. Yo, el Scan Eagle también permite, no solamente operarlo en tierra, sino la facilidad que te da operarlo y recibirlo en la mar, ¿no? Y es como se está usando. O sea, que yo, en principio, el Scan Eagle lo veo como con mucha larga vida por delante, ¿no? Y nosotros ahora lo que tenemos es ver hacia dónde vamos dentro de tierra, ¿no? Para las unidades, nosotros lo que necesitamos son los minis, que es lo que te da una capacidad de tener vuelo, ¿no?, de tener varios sistemas en vuelo operando a una distancia a la que tú te vas a mover con tus unidades, ¿no? Al hilo de su intervención me han surgido dos preguntas. Me hablaba de los Bantac y entiendo que los Hummer están a punto ya de retirarse, ¿no? El relevo casi se ha producido, ¿no? Estamos prácticamente al 50% de lo que es el programa de Bantac, que estamos hablando de 205 vehículos en total y estamos en una recepción de 102. Más los que se entreguen este año, que serán a finales de año, estamos hablando de 17 más. O sea, ese programa prácticamente está muy, muy, muy bien anotado y casi terminándose. Entonces, a medida que se van incorporando los Bantac a la unidad, pues lógicamente se van dando de baja aquellos Hummers más antiguos. Pero al Hummer todavía le queda vida porque son unos vehículos muy duros. Ya sabe que con los Bantac hay nuevas versiones, por ejemplo, lo que he mencionado anteriormente, que era el Amos, que nosotros ahora mismo estamos en experimentación, con uno que nos entregó la empresa, pendiente de recibir otros dos más, hasta un total de 18, que es lo que va a dotar a los batallones de fusiles, incluido el mecanizado de seis tubos por cada uno de los batallones. El Bantac Amos, que aporta bastante movilidad, ¿no? Sí. Capacidad de entrar en escena, de salir rápidamente. Pues cada uno de los batallones tiene su propio apoyo de fuego. Y el más, por así decirlo, el más importante es el mortero 81. Entonces, tradicionalmente, el mortero lo llevaban las escuadras, en las escuadras de fusileros, de la sección de morteros de 81 de los batallones, pero ahora incorporarlo en un vehículo, pues lógicamente, gana en movilidad y gana en protección. Entonces, esa es la dualidad. Sigue siendo el mismo personal, pero tiene la opción de ir al mortero convencional o mortero sobre vehículo, que lógicamente aporta muchísimas más capacidades y protección de la fuerza, que esto es muy importante. Bueno, y una última pregunta, a lo largo de lo que usted ha comentado a lo largo de la entrevista. Hablaba de infraestructura, de que hay también unos retos, ¿no? Unos desafíos de infraestructura. Entiendo que son mejoras de instalaciones y demás. O sea, apuestan un poco por esa mejora de condiciones de vida del personal y de la infraestructura que tienen ahora mismo, ¿no? Sí, efectivamente. La habitabilidad lleva su camino. Es decir, que lo que se hace es ir haciendo, lógicamente, mejoras en los edificios. Pues, lógicamente, transcurre el tiempo y hay que invertir en infraestructura para sanear o para hacer los edificios mucho más cómodos y más confortables. Y luego, la parte de adiestramiento. Lógicamente, en los campos de adiestramiento que tenemos en las zonas, pues, ir potenciando lo que es la construcción de instalaciones relativas a lo que es el combate en población, puertas breaching para poder practicar la entrada en edificios o en barcos. Y también, cómo no, pues, la parte de las casas de tiro, que ya sabe que eso es una realidad. Es decir, no solamente entrando con folio, sino que se tiene que acostumbrar la gente a combatir dentro de un edificio, ¿no? Y son las casas que estamos, inicialmente, una que se va a construir ahora a lo largo de este año en el campo de adiestramiento, sierra el retín y luego ya veremos exportar el procedimiento, ¿no? A otras zonas para que también tengan su oportunidad de poder hacerlo allí. Se me queda un tema en el aire que quizás es un tema más pequeño, pero nos han comentado o hay rumores de la posibilidad de adquirir el cañón portátil Car Gustaf para las unidades. Yo no sé si me puede comentar algo sobre esto, si es una realidad o... Sí, bueno, no le puedo decir ahora mismo modelo, porque eso no ha salido a concurso, es decir, que ahora cualquier empresa que tenga lo que nosotros estamos buscando, buscamos un medio contra carro para protección de la fuerza de desembarco, porque, como ya conoce, la protección contra carros está basada en los misiles Spike, ¿no? Que son de dotación de los batallones de desembarco, ¿no? Entonces, pero el misil tiene una capacidad de actuación hasta los 4.000 metros, ¿no? Lo que necesitamos es sustituir lo que en su momento tenía el dragón, que era la defensa inmediata, que hablamos hasta los 1.000 metros, ¿no? Que es donde nosotros estamos buscando, pues esa defensa contra carro inmediata de lo que es la fuerza de desembarco, como parte de la protección de esa fuerza que desembarca y que vaya integrada en las propias unidades de fusiles. Y ahora mismo se está desarrollando el pliego de prescripciones técnicas, viendo qué capacidades son las que nosotros queremos, sobre todo que sea un sistema fiable, robusto, que tenga un buen sistema de puntería, que sea durable y además que proporcione esa visión día y noche, que sea todo tiempo también, y luego pues que tenga una variedad de municiones que nos permita lo mismo abatir un carro que entrar en un edificio. No hay nada, o sea, no hay ningún modelo definido, porque eso saldrá una vez que salga al concurso, entonces pues las empresas que cumplan los requisitos, pues se harán con el concurso y ya está. Es así de sencillo. Nosotros no influimos en esa... Ya, entiendo, entiendo. Bueno, pero me habla de la clave, va a ser esos 1.000 metros, ¿no? Llegar a ese... Sí, bueno, le estoy diciendo 1.000 metros porque era lo que tenía el dragón, pero nosotros nos estamos moviendo en un margen entre 600 y 800 metros, es decir, que es realmente lo que es la defensa inmediata, ¿no? Y luego, por supuesto, también es muy interesante que proporciona un simulador, ¿no? Hoy en día el entrenamiento y la simulación es clave para abarcar esos costes que comenta también, ¿no? El sistema te da más... cada vez más complejo. Claro, son más complejos y el sistema de simulación pues tiene, además, no solamente que te permita adiestrarte en un edificio, o sea, dentro de tus propias instalaciones, sino que encima tengas la capacidad de poder hacerlo en el campo. O sea, una vez desplegado, ver, instalar el simulador, hacer tus seguimientos y ver que realmente el tirador está dando en el blanco o donde pretendía dar. Muchas gracias, General. Bueno, encantado de tener la oportunidad de hablar sobre temas tan interesantes, ¿no? Como las que hemos tratado.